Julio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, todo bien? Más que bien. Sí, ¿no? Sí, porque a mí... Por lo menos eres el único que vienes aquí al gato habiendo cenado, cosa que nos alegramos. Porque aquí el resto todavía no hemos cenado. Desde el punto de vista jurídico es una presunción juris tantum, que no te pruebo en contra. Eso también es verdad. No sabe usted si he cenado o no. Lo intuyo, lo barrunto. Bueno, cuéntenos... Lo que yo sí sé es que usted ha comido. Eso sí. Y desayunado también. Bueno, cuéntenos... 24 horas después de los comicios. Anoche estuvimos en el programa especial allí en Sevilla. Y voy a repetir lo mismo que dije ayer, porque es lo que creo. Hacía falta que hubiera un partido político, una organización política que superara la vieja política. Y si quieren luego explico lo que yo entiendo por vieja política, pero tampoco quiero extenderme demasiado. Creo que Vox ha aportado un chorro de aire fresco a la vida política española. Una autenticidad en sus planteamientos y un conectar directamente con la gente que le va a venir muy bien a este país. Que le va a cambiar, de hecho. Pienso que desde esta mañana está cambiando la hoja de ruta que parecía prevista para ir hacia un modelo de enfrentamiento entre lo que es la izquierda más radical, la ultraizquierda. Y una derecha que estaba acomplejada y vivía desactivada fruto del trabajo riguroso que hizo Mariano Rajoy para lograr la desactivación de la derecha social. Y yo creo que Vox ha venido a reactivar a la derecha social. Y creo que eso es muy positivo para este país y va a poner probablemente a la izquierda en su sitio, por lo menos desde algunos puntos de vista. Yo creo que eso ha sido extraordinario. Y además ha abierto la posibilidad de que los españoles puedan expresarse en libertad en muchos temas que hasta ahora mismo estaban vedados. Creo que mucha gente hoy en los bares, en sus lugares de trabajo, han podido decir que piensan cosas que hasta este momento no se atrevían. Tocqueville afirmaba que el ser humano en sociedad prefería adherirse a una falsedad, adherirse a una mentira socialmente admitida, que quedarse solo con la verdad. Vox ha estado solo con la verdad. Solo de soledad, ¿no? Sí, solo. No de únicamente, no de adverbios. Sí, 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 solo de soledad. Vox ha estado, y muchos de los que hemos apoyado a Vox estos años, y yo lo he hecho reflexionando sobre lo que hacía, todas esas personas que en soledad se han quedado con la verdad o con la belleza, han logrado romper la barrera ayer. Y muchísimas personas que estaban adheridas a la mentira, a la falsedad, en tantas cuestiones sociales de calado, ayer han comenzado a pasarse a ese lado. Han comenzado a pasarse al otro lado porque han roto el cerco. Y eso es estructuralmente extraordinario. ¡Gracias!